La ciudad de la cultura de Santiago de Compostela ha llegado a compararse, salvando las distancias, con la Sagrada Familia por sus cifras. Años de obra, presupuestos invertidos, potencial de visitas... Desde la Secretaría General de Turismo de la Junta de Galicia, Carmen Pardo nos cuenta cómo se presenta el futuro una vez inauguradas las primeras fases del macroproyecto. ¿Grandes obras? ¿Grandes números? Bueno, yo a los números me remito. Lo mejor es tener siempre pruebas para hablar con conocimiento de causa y con rigor. Y simplemente mirando hacia atrás y mirando a la fecha mágica del 11 de enero del 2011, en que los príncipes de Asturias inauguraban dos de los primeros espacios ya finalizados, el archivo y la biblioteca de la ciudad de la cultura, y mirando a ese primer fin de semana y esos primeros 5 o 6 días de apertura de la ciudad, nada más y nada menos que 12.000 visitas. El Consejero de Cultura y Turismo se autoimponía a la presión de un número de visitas durante el primer año, y en estos momentos ya hemos superado ese objetivo y estamos en más de 70.000 visitas. Por lo tanto, hay curiosidad, hay ganas de ver la ciudad, hay visitas guiadas para hacerlo y hay todo el empeño de la Junta de Galicia en que primero los gallegos, en que además los turistas, además cualquier tipo de prescriptor de opinión, pueda visitarla y hablar de ella y se va a convertir eso sin duda en el gran reclamo turístico de Galicia en el futuro. La ciudad de la cultura sigue con paso firme para hacer honor a su nombre, y por sus dimensiones ya hay quien empieza a denominarla como la octava ciudad de Galicia, con todos los respetos hacia las siete primeras. Reativos de Cultura Reativos de Calicia Reativos de Calicia